Esta Navidad 2012 trae su mensaje de solidaridad, paz y amistad a la humanidad. Es la oportunidad para encontrarnos todos los que hacemos de esta comunidad politécnica. Profesores, estudiantes, empleados y trabajadores. Que nuestro trabajo en el campo científico y técnico contribuya al bienestar y desarrollo de nuestro país. Que estos buenos augurios sean el preludio de un venturoso año 2013. Feliz Navidad 2012, Centro de Multimedios, EPE.